Descubrí que la chica con la que me enrollé tenía marido, así que le dejé una nota adhesiva bajo la tapa del váter. Es una de las peores situaciones en las que me he encontrado. Me siento fatal por lo que he hecho y espero que el chico con cuya mujer me enrollé encuentre mi nota. El viernes pasado estuve solo en el bar local. Trabajo en la construcción y estaba allí después de un largo día, así que todavía llevaba algo de equipo encima. Esto es importante. Después, no esperaba hacer nada, solo relajarme un poco. Pero había una chica atractiva que no paró de ponerse en contacto conmigo durante toda la noche, así que decidí acercarme a ella. Era bastante simpática y sana, o eso me pareció. Me lo pasé bien durante nuestra conversación y nos invité a unas copas, y ella empezó a ponerse más acaramelada a medida que avanzaba la noche. Yo no estaba de humor para nada, pero ella me propuso que volviéramos a su casa, y como hombre que soy, no iba a desaprovechar una oportunidad así. Así que le dije que sí. Llamé a un Uber para volver a su casa y en el trayecto de vuelta a casa ella siguió mostrándose susceptible y empezamos a besarnos. Cuando llegamos a su casa, se sirvió un poco de vino, charlamos un poco más, y luego las cosas avanzaron rápidamente hasta su dormitorio, ya que estaba bastante borracha y ahora estaba de humor. No vi cierta foto en su tocador que me arrepentiría de no haber visto. Nos liamos en su cama y parecía que le gustaba de verdad. Después me estaba vistiendo para irme a casa cuando vi algo extraño en su cómoda. Tuve que frotarme los ojos para asegurarme de que lo estaba viendo bien, pero era la chica. Acababa de tener intimidad dentro de un vestido de novia, apoyada en lo que parecía su marido. Me quedé de piedra y volví a mirar a la chica para asegurarme de que no me estaba mirando. No lo estaba, así que miré más fotos para aclararme y efectivamente había otra de ella besando al mismo tipo en otra foto en un altar de boda que ahora confirmo que es tu marido. Se me hundió el corazón hasta el estómago. Sabía que tenía que hacer algo y en una fracción de segundo me acordé de que todavía tenía algo de equipo conmigo del trabajo y decidí coger una nota adhesiva de mi mochila, dejar una nota en ella y ponerla debajo de su asiento de inodoro con la esperanza de que su marido la encontrara. Básicamente decía que lo siento mucho pero tu mujer te acaba de engañar conmigo. Pensé que debía hacértelo saber. Espero que esto te llegue de nuevo. Lo siento mucho. Después de ponerlo bajo el asiento del váter, cogí rápidamente mis cosas y me fui.